Si alguien pregunta por mi, niega que tu no sabes de mi Que se acabó este cariño, no es un sueño brillo que a mi es de un vos Me duele mucho que tu, habla, de que el planeta soy yo Que se acabó esta partida, que de que poeta, que fue el capito Y dile a todo el mundo que no sabe nada, que soy un pana que nunca tuvo miel Y dile a todo el mundo que cuando te amabas, a la de tu voz, a besitos de nivel Que si alguna vez tu sales embarazada, es por obligarte adelante una vez ¡Ay! ¡Ay si me llega otra vez ya te queda yo canto en la madrugada! ¡Ay si me llega otra vez ya te queda yo canto en la madrugada! ¡Ay si me llega otra vez ya te queda yo canto en la madrugada! Me decían que en el amor soy novato, que no casi digo que soy lo peor Cuando fuimos novios me daba renombre, me daba un brindu y me daba su bebé Y ahora que no estoy de picar de mi nombre, hablando locuras pa' ver de quién es creer ¡Ay si me llega otra vez ya te queda yo canto en la madrugada! ¡Ay si me llega otra vez ya te queda yo canto en la madrugada! ¡Ay si me llega otra vez ya te quedo en la madrugada! ¡Suscríbete!